Señoras y señores, vamos a bailar una cumbia nueva, nuevecita de paquete El tema se llama, la cumbia hechicera ¡Suéltala Gerardo! Llegó la familia portugués Que amenaza con llevar al terre otra vez A la boda del borrego y susi Que nadie, que nadie se quede parado señores Se llama, la nueva cumbia de la hechicería ¡Abracios! Borrego y sabor Seguimos mostrando ¡Suéltala corteón! ¡Suéltala corteón! ¡Llegó mi compadre! ¡Sí señor! Disco móvil para hoy ¡Y su chicote! Disco nuevo de los hermanos Ríos hoy ¡Mírame que bonito ver a todo mundo bailando! ¡Que baile la familia portugués! ¡Corazzo hechiceros ¡Mírame que bonito ver a todo mundo bailando! ¡Para mi carnalito el Salinas hoy! Disco nuevo Llegó la unión sabrosa Siempre terremoto de corazón Toda la unión sabrosa esta noche Toluquita la Bella Esos carnalocos hoy Parcala Gerardín Escucha el acordeón Escucha el acordeón Tenga el sabor La famosísima dama de la noche ¿Quién lo ganó? Échale sabor Échale sabor Sabor Ahora el acordeón Ahora el acordeón Es sabroso Para la niña de los ojos bonitos Ahí está tu gemela Oye, Jovita Por si aquel se te pone loco Sabor De remoto Oye, qué sabor, ¿eh? Saludos voy a saciar Para Valentina Mari Carmen De parte de Pati Y mi compadrito Benji Siempre contigo Gerardito Ríos Y un fan nuevo tuyo Nuevo, nuevo, nuevo Oye, tan solo siete horas de haber nacido Tenga el sabor Eh, siete horas Su hijo de Pati Y Benji Otro más a la lista del terremoto No chingues, Benji No tienes televisión Siete horas de haber nacido tu hijo Y tú ya andas en el terremoto No chingues Tenga ese sabor Disco nuevo Se llama la cumbia hechicera Oye, Gerardito Ríos Porque tu estilo es único y original Por eso te venimos a apoyar Ese Mickey Y el Castilla Ahí te va el acordeón otra vez Ahí te va el acordeón otra vez Suéltalo Solito el acordeón Oye ese acordeóncito Venga el acordeóncito Oye ese acordeóncito Venga el acordeóncito Oye ese acordeóncito Eso Venga el sabor Otra vez Venga el sabor terremotero Que chulo acordeón Que chulo acordeón Mira que bonito baila Mira que bonito baila La familia portuguesa Eso Eso Disco nuevo Por si aquel se te pone loco Ah carajo eh Echa el otro cachote para atrás Gerardito Soy Gerardote papá ¿Quién es el mejor pollero? Pollo 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 Disco nuevo, para mi compadre, ese ruso, y todos los callejeros de San Berna, para mi amiga Alma. Allí está mi comadre Joguita, y la dama de la noche, que locas, ¿no? Que chula chamarra, dama de la noche, que chula chamarra, suelta el acordeón, y métele el buffer, oye ese acorboncito, tenga el sabor. Gracias producciones Lalito, Sonido Caney, por habernos invitado una vez más a Montesillos, para la magia de la pirotecnia, hermanos Najera. ¡Oye que sabor! ¡Oye Gerardito, no seas cabrón! ¡Ya puedes pasar lista! Llegó toda mi organización, PML, San Petrito Chimalhuacán. Somos Terremoteros de corazón, Ese Willy, Ese Toby, Ese Corchas y el Lobo, el JG, Ese Calimba y la Niña, el Isra, el Negro y el Fresqui. Sonido, se va, es el chaparrito chistoso, muy chistoso. Sonido, toda la banda de pirámides de Teotihuacano y... ¡Se va! Así te quería ver Montesillos, todo mundo bailando con el Terrem. ¡Flexi Manía! En acción. Y de nuevo, disco nuevo. ¡Cumbia Hechicera! ¡Ese es Salinas!